¡Suscríbete al canal! Llego sin hacer una serie Bueno, la del mod imposible Esa se dan a cuenta Porque esa juega Como el que juega Lo que sé Cago en todo, tío Con lo bien que los tenía ahí A todos ya Cago en la puta ¡Eh! ¡Hijo de puta! Todos Que jodan Que jodan Bueno, ahora sigo Pero que jodan Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo He dado Soy el mejor ¡Ay! No dejéis que se escape Bueno Aquí por lo menos ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú, tú, tú! ¡El solitario! Cago en tu puta madre Ahora esperar que venga Ya está Lo hemos hecho otra vez Y que lo has hecho otra vez A ver Yo creo que va a merecer la pena Monetariamente Eso sí Va a merecer la pena Mira ese como sube Vamos a entretenerlos un rato Es que la otra vez Estuve viendo un poco La serie La que hice al principio La de Boy Contuhel La que hice al principio Y me dejaban muchos enemigos Entonces No sé si eso es bueno Para que La economía avance Que os jodan Cuidado, Big ¡Cuidado, Big! No hagas lo de siempre O sea Morir Este Por ser el más guapo Se lleva Joder, ahí el grupito Es que son dos grupos Son dos bandas ¿Eh? ¡Eh, eh! Más, más Son muy pocos ¡Pum! ¿Esa gente qué? Tío Pero tío Que no Va Mira Ya me estáis poniendo nervioso ¡Hala! Bueno ¿Nos morimos? La escopeta aquí Eso en el pueblo Es la hostia Pero ya está Bueno Aquí los empanados A ver, quedan Dan cosas bien Hay algunos que están esperándome Y me cago en todo Ah, ya es pistola aquí Rápidamente Voy a intentar matar A los que quedan Me cago en vuestra puta madre Queréis juntar No sé aquí cómo funciona La inteligencia artificial Pero tío ¿Nos morimos? No, no, no Me van a hacer perder munición Por eso digo que no merece la pena Porque entre los que se quedan es un normal Vale, rifle, rifle Coño ya ¿Murieron? ¿Murió? Eh tío, soy mucho ya O sea, hay que morirse ya A ver, gente ¿Quién está vivo por ahí? Coño, ¿y ese de dónde sale ahora? Me cago en su puta madre Esto creí que esto es normal ¿Ya? Bueno ¿Puedes tardar más en cargar esa mierda? Me cago en sus muertos Va, sube Ah, gracias No merece Es que tío No merece la pena A ver 5.000 Bueno, va Yo qué sé, tío No merece la pena Pero bueno Ya me lo he pasado Ya me da igual Hostia, se ha muerto ¿Y dónde queda algo El cerdo puerco? A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Algún premiesito? Bueno, esto Por lo menos esto lo puedo pillar Tranquilamente, eso sí Hierbas Tío, las hierbas de mierda Es que La vida Al ser la mayoría InstaKill Se acumula Que, vamos Pistola Bueno Pistola A ver Hay algo aquí Bueno Lo único bueno es Que puedo pillar las cositas Tranquilamente Pero no No es muy worth it Que digamos Porque ahora encima Madre mía Ahora viene la Ahora viene La puta cabaña De los huevos Y bueno Por lo menos tengo muchas granadas Eso sí Quiero saber ¿Qué enemigos hay? Supongo que normales Yo no recuerdo muy bien Pero supongo que no había Muchos motosierris Los motosierris En la cabaña Lo que pasa es que Cogen a Luisera Y lo revientan Vivo Reventan la puta cabaña Ashley Ben Está todo despejado Bueno A ver Esto lo voy a cargar Para tener espacio La cabaña de Luisera Con nueve balas De escopeta Me encanta Bueno Leon Bueno Ojo Ahora En la parte esta Las dos partes que hay No sé qué hacer La verdad En el camino derecha Y en la izquierda Esos son normales ¿Vale? O sea que Haré lo mismo de siempre Clásico Lanzacohetes Y a tomar por culo O sea Paso 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 de mierdas Que me acuerdo Dice La guía que hice En profesional Me parece que fue Una guía que hice Pues yo compré un lanzacohetes Me fui por el camino de la derecha Y maté al gigante Y me dice uno No sé quién era Pero esto se supone Que es para los que no saben jugar Y yo pues claro Gilipollas Pues el que no sabe jugar Se compra un lanzacohetes Y se a tomar por culo ¿Qué pasa? Supuestamente Dice él Que no Que no pueden ahorrar El suficiente dinero Yo pues jodido Tío Pues vende el ano Como hacemos todos De verdad Eso es quejarse Buenero ¿Eh? Estás aquí para nada Porque no venden nada nuevo No se pasa A ver Sorpréndeme mod Sorpréndeme Sorpréndeme mod No me acuerdo aquí Que pasa Son normales Son unos hijos De puta normales Son Es normal ¿Esta zona es normal? A tanta amarilla Dios santo No me cabe Me voy a tomar Me voy a tener que tomar una Tú, tú, tú Insisto No vendáis Las plantas amarillas Sí que es tentación Porque ahora mismo Yo tengo Una, dos, tres, cuatro Cuarenta mil De dinero En plantas Eso es mucho dinero En plantas ¿Qué has estado haciendo? Pero bueno A ver si me pegan aquí Sí, seguramente Me darán unas cuantas Hostias Me gustaría Que se acumularan Las granadas Porque aquí hay unas cuantas Luis Luis Oye, ¿dónde está Luis? Ah, está aquí Yo te cubro Se esconde con Ashley En el armario Eh, cerdo Puerto Vale, vale Sí Él es anticuchillo Es como mi mujer Anticuchillo Vic, por favor No jodan Eh, eh, eh Tú, tú, tú Empezamos Hostias, ha muerto de una Voy a llorar, tío ¿Cuánto tiempo decía Que no se moría Uno de estos de una? Tío Y me da cosas Y soy feliz Y qué te pasa a ti Y que te jodan Incluso voy a Voy a permitirme el lujo De darme vueltas por aquí Oh my god Eh, eh, eh A por él, chicos Él es el problema Que te jodan Eh, tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú Eh, tú, tú, tú Oye ¿Por qué no os ponéis de acuerdo? Para poneros La plana Esta parte es normal Es un mod Con una parte normal Eh, no, tío Vale, ya O sea Era demasiado bonito Era demasiado Dios, ¿se mueren tan rápido? Son como mi abuela Tú Ah, ya está Upster Bueno, 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 bueno No Me emocioné ahí Eh, amigo Yo te salvaré De ese horrible, horrible hombre ¿Veis? Yo le salvé Eh, déjate ¿Quieres dejar en paz? Es mi hombre Pues creo que me des una Me cago en ¿Qué me das? Gracias Ay, esta parte es como un bebé Larga Dura Hostia Hostia Ahora sí No Bien Hice lo que tenía que hacer Me voy a curar otra vez Ya No por nada Sino por vicio El vicio es muy malo Deja los vicios Tú, tú, tú Tú, tú, tú Bien, bien hecho Bien hecho Bien hecho Moríos Voy a bajar un momento Ahora subo Es que hay dinero Eh, eh Ay, ay, ay Que me pilla, que me pilla No No, no, no Eh, ah, ah, ah Pongo nervioso Me excito Ah Muérase No, 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 no Ah, vale ¿Qué me das? Bueno Tú Muere Y amigo Esto no se acaba nunca ¿Quieres que te enseñe la range en esta parte, amigo? Quizá ¿Quieres que te lo enseñe? Que no solo tienes que luchar contra un montón de enemigos Sino también contra los craseros Que acaban de vicio, eh De verdad, amigo ¿Quieres que te lo enseñe? Tenemos dos red nueve La mía es mejor Está trucada Aunque él creo que no falla ni un tiro Es como mi papá con los bebés Joder, da una escopeta, eh No le he puesto el parche ese raro, eh Todavía Cuando se lo ponga Se lo pondré No sé si lo pondré Joder Vale, ya está, eh Bueno, aquí no se muere la gente Eh, eh, eh No, no, no Tú no, muere Pero muere Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Otro con cabeza Una escopeta Oye, esto está siendo muy largo, eh Vale No, no, no ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Muríos Por favor Oh Oh, my God Mickey Mouse, eh Oh, my God Joder Bueno, ya estoy esperando el... Vamos ¿Detrás de mí? Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Detrás de ti Y... Y... Eh, eh, eh Y... Oh, my God No, no No Oh, vámonos Perfecto Esta parte es totalmente normal, creo Creo que es normal Creo No lo sé Si hay algún cambio en algo Pero... Oye A ver Vale, hay tres granadas No caben Todas, no cabe ni una Cabe una Vale Voy a pillar la verde Big La verde siempre Sí Voy a pillar la verde Aquí se puede volver, vale O sea Me la voy a guardar Por si acaso Y voy a hablar con mi amigo Oh, no Hostia, estaba fuera Es verdad Es que mira Hace tanto tiempo que no juego El mod, digamos, normal Que ya no sé ni dónde cojones Está el buhonero Buhonero Te amo tanto Como amo a la muerte No se puede trucar nada Tío Bueno, esto sí Pero, tío A ver No, escopeta Y... Voy a tener que cargarla A ver Oh, hueco libre Pues ahí va una Ceadora TMP Para ti Wait Quédate aquí Bueno, pues me voy a llevar Por ejemplo A ti Que eres roja Discriminador Discriminador De azul ¿Eres azulófobo? Pues sí Amigos No soy Bueno Hostia, no me cabe Nada Ay, Dios mío Dos caminos A ver Hacer el de la izquierda Aquí es hacer el tonto ¿Vale? O sea Hacer ese camino Realmente es tontería Así en tesoro A ver ¿Cómo está el tema este? No Este tiene uno Sí Y este tiene otro O sea Esto vale Veinte mil Veinte mil Cada uno Si lo vendes Completo Bueno Pues si te falta un tesoro Vale No Tío He dicho que no quiero Izquierda Amigos Siempre la derecha ¿Sabéis? Siempre derecha ¿Por qué? ¿Esto es normal ¿Esto es normal o es diferente? Porque ya sabéis que a mí no me gusta lo diferente Es malo Todo lo diferente es malo y da miedo Bueno Bueno pues este hay que matarlo Tampoco hace falta matarlo Pero lo voy a matar Leon Leon aparte de ahí Yo te voy a aplastar la puta cabeza Cerda Ay no Ay no que vergüenza Hostia he fallado Pues he sido muy lento Otra vez Leon Maldita sea Muchos Muchos vean este mod Algo vacío Después de Es que claro Los mods de Luis Weber Son como No sé A ver bonita Ahí le da Tío Ven aquí Ashley Que es muy duro No sé yo A ver voy a intentar No No funciona Adiós Ashley ¿No? Adiós Que no sé muy bien Que hacer con este señor A ver te tiro una piedra encima Tío Quería que iba a tener menos vida Voy a gastarme toda la vida Eso sí Por fin Digo yo Pienso No sé Vale 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 A ver Vale Este es normal Este es normal Ven conmigo Ven conmigo Ashley Eh 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 Digo yo que será normal Muere 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 Aquí ven Muere muere Follow me Follow me Coño Hostia ya Puto gigante de mierda este Vamos a hacer una cosa Valumilo primero Vale Escopeta Eh vámonos Arly Si puedes Vete Vale Dios ¿Qué hace? No sé qué hace Pero adiós Sé que echáis de menos a los warriors ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda quieto? Bueno no sé No me importa Vale Aquí ya hay más margen de maniobra Hostia No hay mucho margen de maniobra Vale Estaba dando al aire Bien Vija al aire Vale vale Perfecto Perfecto Te mueres Te mueres Recordemos que tú tienes vida normal ¿Eh? ¿Cómo se escucha el teclado? Vija Arriba eso Ven 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 Ah que falso No se carga eso Bueno vosotros diréis Pues deberíais hacer la otra parte Pues yo diréis Pues deberíais callaros ¿Seguro deberíais hacer la otra parte? No sé eh Sería algo estúpido realmente O sea Bueno Perder munición y esas cosas Sí Sí Y si queréis perder cosas Pues sí Pero toda esta munición que tengo ahora Que podría aprovechar perfectamente Se iría a la puta mierda Eso también lo sabéis ¿no? O sea Por un tesoro de mierda O sea Si dijéramos que hubiera grandes cosas Bueno Pero es que es por un tesorito Pero por cierto Como siempre E Perfecto Coño Coño A ver A ver No sé que te obliguen No creo Este es normal Este mod es bastante normal En ese aspecto No hay cosas raras Me parece Hostia El bonero aquí también Que raro verlo aquí Dios mío ¿Esto qué es? La dinero De money De puta madre Bueno Aquí El El tema Del lanzacohetes Con el alcalde Pues Si tiene la misma vida No voy a usar lanzacohetes En él Sinceramente He visto algo extraño Igual es mi imaginación Es que aquí no ponen enemigos extra ¿No? Va Estupendo O sea No hay ningún enemigo extra Así que Diez Hostia Diez Espérate Espérate Primero guardo Ah No sé Ok Y ahora vendo TMP Por ejemplo TMP No me da nada tío O sea No Los trucamientos todavía no están Pues Estupendo Bueno pues tú Ven conmigo Ven con papi Ven con papi